No los puedo tener fijos a las Fuerzas Armadas ahí. He implementado con vialidad operativos en diferentes partes de la ciudad para detectar vehículos robados, gente sospechosa. Pero si tenemos una cámara de vigilancia que son económicas, va a ahuyentar a ese tipo de delincuentes porque saben que me van a estar grabados.